Bueno, pues hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Este episodio es desde luego especial y marcará una efeméride en los anales, si se quiere, de este humilde podcast de divulgación científica. Y esto es así porque se trata del primer encuentro que hacemos con invitados ajenos a la escuela y además provenientes de otro país, porque hoy tenemos con nosotros a dos ilustres invitados que nos acompañan desde el otro lado del charco, en particular desde Argentina, país con quien tanto compartimos en muy diversos ámbitos culturales y sociales. Y hoy también queremos que esa fraternidad se materialice y se haga patente desde un plano científico y académico y por eso traemos esta entrega que desde nuestro equipo de Brotes de Ciencia, que ha estado ya al completo, y también desde nuestra escuela, la CHIAP, en la Universidad Politécnica de Madrid, nos alegra mucho por lo enriquecedor y fecundo que resultan este tipo de encuentros transatlánticos entre la comunidad científica hispana y que esperamos que puedan repetirse en futuras ocasiones. Voy a comentar un poco acerca, unas cuantas pinceladas acerca de lo que vamos a tratar hoy, de los participantes que se encuentran hoy con nosotros. Y simplemente decir que, ya que estamos en presencia de Oscar y de Román, nuestros invitados argentinos, decir que la Argentina tiene una tradición científica que se remonta ya desde la etapa virreinal. En la actualidad el país cuenta con tres premios Nobeles en el dominio científico, en medicina y en química, muy en relación también con el área de la biomedicina. El primero, en 1947, a Bernardo Husay. En 1970, a Luis Federico Lelva. Y el más reciente, y que va a salir hoy también en su nombre, bueno, los tres, pero bueno, va a salir hoy especialmente en su nombre, es el de César Milstein, en 1984. Según los datos de 2018 que tengo, fue el segundo país en Sudamérica, tras Brasil, con más cantidad de artículos científicos publicados. Tendremos también ocasión de tratar este tema, digamos, de la ciencia en Argentina, de la mano de Oscar, que es quien más conoce esto. Su nombre ya ha salido, acaba de salir, lo acabo de decir, pero bueno, voy a hacer una presentación ahora más formal de los que estamos aquí. Contamos con la presencia del licenciado Oscar Ramón Pérez, profesor regular de la licenciatura en biotecnología en la Universidad Nacional de Moreno, e investigador del... Bueno, vamos a llamar Instituto Madran, ¿verdad? Donde se encarga de la producción de vacunas antirrábicas. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo le va? Bueno, también tenemos con nosotros a... Sí, tenemos con nosotros a Luis Román Lier, que es estudiante de biotecnología en la Universidad Nacional de Moreno, en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bueno, Román fue, digamos, quien hizo posible también este tipo de encuentro, porque yo y Román nos conocíamos desde hace ya unos años, en algo totalmente ajeno a esto. En particular, los dos habíamos coincidido en Wikipedia editando. Y, bueno, continuamos nuestros contactos hasta poder hacer este tipo de encuentros. Casualmente, los dos estudiamos biotecnología, pero no por nada en especial es estas posibilidades de la vida, ¿no? Bueno, así que muchas gracias por estar hoy aquí también. Y tenemos también hoy el equipo de Brotes de Ciencia por completo, empezando con Pablo Rodríguez, nuestro incansable locutor en los programas que ya hemos hecho. Hola, Pablo, como siempre. También tenemos a Javier López, que es... Hola. Decía que también tenemos a Javier López, que es quien se encarga de la versión alemana de nuestro podcast, Die Akad und der Wissenschaft. Y también está involucrado en aspectos administrativos en la versión en español. Así que, bienvenido. Y también, en último lugar, está Diego Sánchez, nuestro técnico de sonido, sin el cual no podríamos tener el programa que tenemos y que hoy sigue colaborando también con nosotros. En este formato un poco distinto respecto a otros episodios, pues es la primera vez que hacemos un episodio en remoto. Hasta entonces los estamos haciendo en la escuela con toda la equipación. Bueno, por último, soy yo, Eric Torres, que soy quien me encargaré de moderar esta conversación. Hablaremos hoy sobre un tema de actualidad que constantemente seguramente se escuche en los medios, aunque de una manera un tanto superficial como solemos estar acostumbrados. En particular, trataremos sobre qué son los anticuerpos, cómo se producen, el concepto de memoria inmunológica. Trataremos también el tema de los anticuerpos monoclonales, en cuyo desarrollo fue fundamental, fueron fundamentales, vaya, los trabajos del Premio Nobel de Medicina, al argentino César Mistin, que ha aparecido su nombre previamente. También hablaremos de anticuerpos policlonales, valoraremos sus usos para fines terapéuticos y el interés biotecnológico de las mismas. Discutiremos también acerca de la producción de sueros homólogos y heterólogos y relacionado también con el trabajo de Oscar sobre la producción de vacunas, en especial la antirrábica. Bueno, en este tema él es experto. Bueno, en último lugar también nos gustaría, aunque quizás por cuestiones de tiempo esto forme parte de otra parte, la segunda parte de este episodio, en el que aprovecharemos este encuentro para conversar de forma distendida, un poco acerca de la historia y de los retos presentes y futuros de la ciencia en nuestros dos países. Y también tendremos la ocasión de conocer de primera mano algunas instituciones argentinas dedicadas a la ciencia, como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Carlos Malbrán, que es el organismo público dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina en el que trabaja a Oscar, y también el funcionamiento de la Universidad Pública en Argentina con el testimonio directo de nuestros invitados. Dicha esta presentación, y para no alargarlo más, yo ya doy, digamos, comienzo a la charla ya estrictamente. Como había dicho, empezaremos el primer bloque, si se quiere, hablando un poco de una introducción para poner también en contexto a todos nuestros oyentes acerca de los anticuerpos, de cómo se producen, bueno, de qué son los anticuerpos mismamente, porque se habla mucho de ello, pero quizás es un poco como algo de lo que todo el mundo ha ido a hablar, pero no sabe definir exactamente, cómo se produce en el concepto de memoria inmunológica. Así que yo por mí puedo abrir el micrófono a Oscar y que si quiere nos vaya haciendo una introducción. Antes de nada, me gustaría decir que los participantes de esta reunión son invitados, yo también, aparte de moderar, a participar y que haya interacción y preguntar lo que sea, porque pretendemos que esto sea una conversación, digamos, algo quizás no tan estrictamente preparado, pero en el que, además de la audiencia, nosotros podamos aprender algo. Así que cuando quieras, Oscar. Vale, ok. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, ¿no? Y aparte felicitarlos por la idea de difundir, digamos, este tipo de actividades dentro de las universidades hechas por ustedes mismos, por los alumnos, el tema de difundir, digamos, lo que hacen y tratar de extender los conocimientos que ustedes adquieran hacia otros, me parece que es bastante valioso, ¿no? Y buscar gente de otros países que también intervengan en esto, digamos, tiene doble valor también, ¿no? Se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno. Perfectamente. Mi idea es darles, como les pregunté, digamos, cuál sería el nivel, por dos razones, no tanto por ustedes, sino por mí, digamos. Yo no soy un experto en inmunología, digamos, como les comentaba antes, mi expertise tiene más que nada que ver con lo que es desarrollo y producción de productos biológicos terapéuticos, específicamente vacunas y sueros, pero, digamos, la inmunología es una ciencia que es bastante abarcativa y, digamos, como que ha tenido, se ha disparado en los últimos 30 años, digamos, se disparó, digamos, el conocimiento inmunológico se va cambiando casi día a día. Pensaba darles un panorama muy básico, digamos, de lo que es la respuesta inmune en vertebrados, pero teniendo en cuenta de que, bueno, generalmente todos los seres vivos tienen un mecanismo de defensa hacia otros organismos que intentan invadirlo, dicho a grosso modo. Digamos, los vertebrados tenemos dos tipos básicos de respuesta inmunológica, que es la respuesta, una respuesta innata con la cual todos nacemos y es una respuesta que tiene que ver con un reconocimiento inespecífico de cosas extrañas que nos entran en el organismo, es decir, agentes patógenos. Tanto la respuesta, digamos, por un lado esta respuesta innata y después hay otra respuesta que es la respuesta adaptativa donde sí intervienen los anticuerpos, pero, digamos, tienen características comunes que es el reconocimiento de estructuras, es decir, nuestras células reconocen de alguna manera estructuras extrañas con que y ese reconocimiento específico de estructuras hace que se disparen mecanismos defensivos. La respuesta innata es un reconocimiento genérico, es decir, la respuesta innata está generada por estructuras anatómicas como, por ejemplo, la piel es parte de la respuesta innata y después hay un conjunto de células que intervienen como células de defensa. Rápidamente la respuesta innata es reconocer de forma genérica patrones moleculares que se evidencian en la superficie de organismos ajenos a los vertebrados. Por ejemplo, hay patrones asociados a lipopolisacarias de pared de bacterias RNAs o DNAs virales o genomas de parásitos es decir, hay un conjunto de patrones moleculares que nuestro organismo lo ve como extraños y a consecuencia funciona defendiéndose cómo es que se defiende bueno, básicamente hay varios mecanismos celulares pero lo importante es que es un reconocimiento genérico a través de ciertos receptores celulares que reconocen estos patrones moleculares. La otra respuesta inmunitaria es la respuesta adaptativa que es así es una respuesta que tiene básicamente dos características una es la especificidad y la otra es la memoria es decir que son las células que intervienen en la respuesta inmune adaptativa generan moléculas proteicas que intervienen directamente atacando estructuras específicas de los patógenos básicamente en la respuesta adaptativa hay dos grandes tipos celulares son los limpositos B y los limpositos T y lo interesante de estos tipos celulares es que las moléculas que expresan para defenderse que les reitero son extremadamente específicas contra las estructuras de los patógenos y estas células por ejemplo los limpositos B expresan proteínas en su superficie que son estructuras de moléculas de anticuerpos tanto los limpositos T como los limpositos B los limpositos T por otro lado expresan en su superficie una molécula que se llama receptor T pero también son moléculas proteicas expresadas en la superficie celular esa expresión de moléculas proteicas en la superficie no tiene nada que ver con la invasión de un patógeno es decir nuestro sistema inmunitario adaptativo está permanentemente expresando esas proteínas tanto los limpositos B como los limpositos T es decir esa expresión es previa al contacto con el agente patógeno el patógeno lo que va a hacer es de alguna manera seleccionar poblaciones celulares dado que habrá alguna célula que reconozca estructuralmente una parte del patógeno y de esa manera se seleccionarán células ya sea limpositos T o B que a posteriori en un breve periodo de tiempo generarán una producción exacerbada de un determinado tipo de proteína anticuerpo o receptor T que van a intervenir específicamente en la respuesta inmunológica adaptativa contra ese patógeno es decir el concepto es que nosotros estamos permanentemente produciendo limpositos B que expresan anticuerpos y permanentemente limpositos T que expresan su receptor T y eso es independiente del contacto con el patógeno vamos a llamar patógeno los patógenos tienen en su superficie una serie de estructuras que se denominan antígenos dentro de los antígenos hay otras pequeñas estructuras que se llaman determinantes antigénicos esos determinantes antigénicos son los que van a ser reconocidos específicamente por ejemplo por los anticuerpos producidos por los limpositos B vale decir que cada célula cada linfocito B produce solamente un tipo particular de anticuerpo que va a reconocer eventualmente una estructura particular parte de una gran macromolécula y esa pequeña parte de esa gran macromolécula es lo que se llama determinante antigénico cada anticuerpo específico va a reconocer estructuralmente un determinante antigénico es decir que cada linfocito B solamente va dirigido contra una pequeña parte de de un patógeno es decir de un antígeno extraño en el organismo los patógenos generalmente un virus tiene varias en su superficie tiene varios antígenos o podrá tener algún antígeno mayoritario que también generalmente son proteínas es dentro de por ejemplo de la superficie de los virus digamos hay una proteína que es la mayoritaria el mayor antígeno o la más preponderante y dentro de esa proteína habrá pequeñas regiones que son reconocidas por diferentes anticuerpos cada uno de los cuales es producido por un tipo especial del linfocito B es decir cada linfocito B produce un único tipo de anticuerpos y les vuelvo a repetir ese anticuerpo reconoce el patógeno pero ojo fue previamente fabricado es decir que nuestro sistema inmunitario adaptativo está permanentemente produciendo células que producen anticuerpos sin tener nada que ver con el con la presencia o no del patógeno la pregunta es nosotros producimos digamos nosotros somos infectados por n cantidad de moléculas provenientes de patógenos cientos de miles de antígenos son los que reciben por ejemplo el ser humano cotidianamente contra estos cientos de miles de proteínas antigénicas producimos cientos de miles de anticuerpos específicos ahora bien pregunta ¿cómo es dado que nuestro repertorio genético está restringido a una cantidad de aproximadamente 20.000 genes si cada anticuerpo es una proteína y cada proteína vendría de un gen digamos cada anticuerpo de alguna manera debería ser producido por un gen diferente en el caso de los linfocitos B y los linfocitos T esa diversidad esa producción de anticuerpos o de receptores T se genera porque estas células generan un tipo particular de recombinación genética que hace generar esa diversidad de anticuerpos ordenarnos un poco primero les repito los anticuerpos producidos por los linfocitos B y los linfocitos T que producen su receptor de membrana son producidos por lo que se llama recombinación somática es decir dentro del DNA de esas células ocurre un evento de recombinación que genera esa diversidad de anticuerpos es decir que o de receptor T existe una recombinación entre pequeñas secuencias de DNA de esas células de forma tal de que se genera una diversidad enorme de este tipo de moléculas ya sea anticuerpos o receptor T les aclaro en una primera etapa de las células que producen anticuerpos los linfocitos B los anticuerpos son en una primera etapa aparecen como proteínas de membrana igual que el receptor T posteriormente los linfocitos B cuando se activan ese receptor de membrana se transforma en una proteína que se excreta es decir en una primera etapa el anticuerpo está anclado a la membrana del linfocito B y en una segunda etapa cuando el linfocito B se activa ya deja de expresarlo en la membrana sino que esa proteína es secretada al medio es decir al torrente sanguíneo y les repito cada linfocito B produce un solo tipo de proteína particular llamada primero receptor y luego anticuerpo igual que los linfocitos T las dos poblaciones celulares colaboran en la respuesta inmunológica adaptativa es decir las dos poblaciones van a actuar defendiendo al organismo frente a la invasión de un microorganismo patogénico que podrá ser un virus una bacteria un hongo o un parásito para cada uno de estos patógenos habrá un tipo particular de respuesta inmune adaptativa en lo que atañe a la respuesta inmunológica basada en la producción de anticuerpos lo que antiguamente se llamaba respuesta humoral se ve una distinción entre respuesta celular y humoral actualmente hablemos de una única respuesta que es la respuesta inmune adaptativa y en cuanto a lo que es producción de anticuerpos bueno les comento en la primera etapa las células B tienen en su superficie un receptor que se generó previo al contacto con el antígeno ese receptor está presente en la membrana se generó por el mecanismo de recombinación somática que hace que cada linfosito B presente un receptor diferente es decir que va a tener una región con una especificidad estructural para eventualmente el contacto con una estructura proveniente de un patógeno es decir en nuestras células todos nuestros linfocitos B tenemos anclados a la membrana una molécula proteica que tiene una pequeña región que varía de linfocito B al linfocito B y eso hace que haya una gran variabilidad de linfocitos B una variabilidad enorme consecuencia de un rearreglo somático que ocurre dentro del DNA de las células B ese rearreglo somático se genera por una recombinación de secuencias de ADN de pequeñas secuencias de DNA que hacen de que se generen las proteínas que en una primera etapa van a dar lugar al receptor B y en una segunda etapa darán lugar a que esa célula B activada por el contacto con un antígeno secrete al torrente sanguíneo proteínas llamadas anticuerpos me voy a restringir solamente a los linfocitos B los linfocitos T es otro capítulo digamos pero el concepto es que los anticuerpos son proteínas producidos por los linfocitos B en una primera etapa cuando un linfocito B reconoce una parte parte de una proteína extraña es decir un determinante antigénico ese linfocito B se activa esa activación consiste en que existen señales intracelulares que van a hacer que ese linfocito B empiece a proliferar en forma diferencial con respecto a los otros linfocitos B que no reconocieron esa pequeña parte de una molécula antigénica y entonces ese linfocito B va a pasar a ser ahora lo que llamo un plasmosito es decir una célula productora de anticuerpos tiene que ver digamos aparte de ese reconocimiento específico de dos estructuras una por parte del receptor del linfocito B hacia el antígeno también tiene que ver otra señal que está dada por en este caso un linfocito T que colabora con la célula productora de anticuerpos para asegurarse que esa producción de anticuerpos va a ser correcta esto quiere decir que realmente las respuestas inmunológicas son respuestas muy agresivas cuya función es en última instancia destruir un patógeno pero también esa destrucción de un patógeno puede ir a destruir moléculas comunes de nuestro organismo es decir que de golpe reconozcan cosas propias para evitar ese reconocimiento erróneo de lo propio hay una segunda un segundo reconocimiento una segunda señal que garantiza que el linfocito B que está produciendo un anticuerpo lo produzca específicamente contra el patógeno y esa segunda señal está dada por una interacción entre el linfocito B y una célula especial de los linfocitos T que se llaman linfocitos T helper que justamente ayudan a que el linfocito B produzca de forma correcta el anticuerpo que tiene que producir dirigido contra un determinante antigénico proveniente de un agente patógeno les aclaro que todo este tipo de interacciones son interacciones estructurales es decir la estructura de una molécula proteica una parte de una estructura de una molécula proteica reconoce otra estructura dentro de una molécula presentada por un patógeno y la colaboración entre el linfocito B y el linfocito T también es una colaboración estructural entre proteínas de membrana es decir hay una proteína de membrana del linfocito B que reconoce una proteína del linfocito T colaborador y eso hace que el linfocito B se active produzca el anticuerpo que debería producir y se expanda es decir se multiplique o prolifere cuando el linfocito B prolifera produce anticuerpos y el primer digamos el receptor que estaba presente en la superficie del linfocito B previo al contacto con el antígeno es una molécula proteica que es del tipo de proteína inmunológica llamada IGM cuando el linfocito B se activa al reconocer un antígeno existe un cambio en esa IGM y pasa a ser ahora puede ser cuatro tipos de proteínas distintas o puede ser lo que se llaman inmunoglobulina G IGG IGA IGE que son proteínas que son secretadas al medio es decir esa proteína inicial que era el receptor B o IGM anclada a la membrana cuando hay un reconocimiento antigénico ocurre lo llaman un switch o cambio que hace que el genoma del linfocito B produzca ahora proteínas que van a ser secretadas bajo la estructura de la IGA IGG o IGE son un poco distintas a las de la IGM son proteínas estructuralmente son bastante paraceras más que la IGM es un polímero de varias estructuras unidas metidas dentro de la membrana del linfocito B cuando existe el reconocimiento antigénico existe un cambio en la estructura que hace que las proteínas se excreten y pasan al torrente sanguíneo esos linfocitos B activados van a ir a parar a la médula ósea produciendo permanentemente anticuerpos durante casi toda la vida de la persona que produjo ese anticuerpo hay linfocitos B que producen anticuerpos de por vida es decir que han reconocido un patógeno y van a producir anticuerpos contra ese patógeno de por vida eso por un lado es parte de lo que se llama memoria inmunológica otra parte de la memoria inmunológica es que hay linfocitos B que se activan producen anticuerpos pero quedan activados como linfocitos B de memoria que dejan frenan su producción de anticuerpos y quedan almacenados en la médula ósea generalmente los linfocitos B que se activaron ya sea productores de anticuerpos que se llaman plasmositos quedan como reservorio dentro de la médula ósea y también los linfocitos B que no son plasmositos sino linfocitos B de memoria también quedan como reservorio dentro de la médula ósea en ese lugar van a estar produciendo permanentemente unos anticuerpos y otros estarán como células de memoria ante un segundo contacto con el antígeno es decir un segundo contacto podrá ocurrir en cualquier momento ahí es que de vuelta habrá linfocitos B que ya producirán anticuerpos contra ese antígeno pero a su vez va a haber células de memoria o linfocitos B de memoria que de golpe reconocerán ese antígeno y se expandirán inmediatamente es decir habrá una expansión clonal de diferentes linfocitos de memoria haciendo que la respuesta inmunológica sea digamos efectiva en ese momento algo que tienen que tener en cuenta es que la respuesta inmune cuando un patógeno infecta un organismo la respuesta inmune adaptativa demora un tiempo en actuar es decir la preparación o la activación de los linfocitos conlleva unos días eso es un periodo de ventana por el cual el patógeno podrá actuar y si la respuesta inmune adaptativa es eficaz bueno ese patógeno será erradicado ese periodo digamos esa preparación ese tiempo por el cual el patógeno tiene cierta ventaja para actuar es digamos lo que de alguna manera después ante un segundo digamos esa respuesta inmunológica que va a ocurrir entre un segundo contacto con un antígeno ahí es inmediata ¿por qué? porque hubo células de memoria que ya tienen digamos no hay digamos ya están generadas y eso hace de que no se requiere ese tiempo previo que ocurrió en el primer contacto esa preparación previa del primer contacto con el patógeno que dura unos días en el segundo contacto es inmediata y eso es gracias a que hay linfocitos B que ya están preparados como linfocitos de memoria para reconocer el antígeno y expresar inmediatamente anticuerpos que conjuntamente con los otros linfocitos que estaban con los otros plasmositos que estaban también produciendo anticuerpos bueno se conllevan a una producción exacerbada de anticuerpos que va van a proteger al organismo en ese segundo contacto con el patógeno este mecanismo de memoria es lo que por el cual se basan las campañas de vacunación es decir una vacuna lo que es simula un antígeno patógeno una parte de un patógeno entonces el sistema inmune lo ve genera plasmositos es decir linfocitos B productores de anticuerpos y por otro lado linfocitos B de memoria entonces la vacuna lo único que está haciendo es seleccionando de nuestro sistema inmunológico aquellas células productoras de anticuerpos que quedarán en nuestro organismo para un segundo contacto con el agente patógeno y es ahí donde por el hecho de ser haber sido inmunizados por una vacuna estamos prevenidos contra una infección real o una infección natural antiguamente digamos bueno la infección por ejemplo contra sarampión el sarampión en la década del 60 o digamos antes de existir la vacuna eran una patología benigna entre comillas es decir no producía enfermedades severas y esa infección natural contra sarampión o contra paperas o contra rubiola por ejemplo si eso se daba en edades tempranas generaba una respuesta inmunológica de por vida es decir que eran enfermedades benignas que generaron una respuesta inmune adaptativa que previene casi de por vida una segunda infección contra sarampión o contra paperas o contra rubiola es decir que tenemos células B productoras por un lado anticuerpos y células B de memoria que nos defienden contra esos patógenos por otro lado por ejemplo contra las infecciones bacterianas contra el tétanos por ejemplo que también estamos vacunados la infección es dura pero no no es una inmunidad esterilizante es decir no es una inmunidad que esté por vida sino que requerimos dosis de refuerzos es decir tenemos que estar vacunados después de cierto periodo de tiempo tiene que haber una segunda inmunización lo mismo ocurre contra virus por ejemplo contra la hepatitis B también hay esquemas de vacunación que si bien la primera vacuna protege contra el primer contacto contra hepatitis B esa inmunidad dura un cierto periodo de tiempo es decir que la memoria inmunológica tiene digamos un periodo que dependerá del patógeno es decir y también va a depender del individuo es decir cada cada individuo tiene una respuesta adaptativa particular que está determinada genéticamente es decir la potencia con la cual uno genera anticuerpos y a su vez por otro lado también la respuesta inmunológica generada por los limpocitos T es propia de cada individuo es individual ahora bien con respecto a les decía que nosotros generamos anticuerpos los limpocitos T producen toda una gama de anticuerpos es decir lo que se llama respuesta policlonal una célula B se multiplica generando un clon limpocitario que produce un anticuerpo específico contra una pequeña estructura proveniente de una estructura más grande es decir lo que se llama un determinante antigénico que es parte de un antígeno y ese antígeno podrá ser por ejemplo una proteína expuesta en la superficie de un virus por ejemplo en el caso del coronavirus la proteína antigénica mayoritaria es la proteína spike que es una proteína que se expresa en la superficie del coronavirus y es la proteína que hace que el coronavirus infecte las células pulmonares es decir hay un receptor de la célula pulmonar al cual la proteína spike se une y de esa manera el coronavirus infecta el epitelio pulmonar en el caso en el caso de esa proteína spike tiene un montón de regiones cada una de las cuales es un determinante antigénico contra cada uno de esos determinantes antigénicos habrá diferentes limpositos B cada uno de los cuales producirá un anticuerpo específico contra cada uno de esos determinantes antigénicos en el caso de las de las vacunas que es o por ejemplo de los sueros que se producen para generar un suero terapéutico contra la proteína contra el coronavirus lo que se está trabajando por ejemplo es no contra las proteínas spike sino contra un pequeño una pequeña porción de esa proteína que es justamente el dominio de unión de la proteína al receptor es decir una pequeña estructura que interactúa con el receptor de la célula epitelial y eso hace que el coronavirus infecte la estrategia en el caso nuestro de generar unos sueros que eviten la entrada del virus se trabajó con una se trabajó con una proteína recombinante que solamente expresaba ese pequeño dominio de unión del coronavirus a la célula y se pensaba de que al bloquear ese pequeño dominio se frenaría la entrada del virus a la célula ahora bien les decía que generalmente la respuesta inmune adaptativa es una respuesta policlonal es decir que está conferida por un montón de linfocitos B que producen una cantidad enorme de anticuerpos diferentes es decir una cantidad enorme de proteínas distintas cada una de las cuales reconoce una región específica de un antígeno les comento que los anticuerpos como proteínas tienen una estructura particular y dentro de esa estructura particular hay una región que es una región que es más o menos conservada entre las diferentes moléculas de anticuerpos y una pequeña región que se llama región impervariable es decir dentro de la secuencia del anticuerpo hay una secuencia que varía de anticuerpo a anticuerpo es decir cada linfocito B producirá una región impervariable distinta de la de otro linfocito B y eso hace que esa respuesta policlonal sea eficiente es decir que nosotros tengamos un gran repertorio de linfocitos B que bloqueen o neutralizan la actividad de un patógeno ahora bien nosotros podemos nos defendemos contra los patógenos con un repertorio muy grande de una respuesta policlonal generada por una diversidad grande de anticuerpos yendo ahora a lo que es una respuesta monoclonal es decir que es un anticuerpo monoclonal si nosotros lográramos aislar de nuestro gran repertorio de linfocitos B productores de anticuerpos podríamos si logramos aislar un linfocito B en particular y hacerlo crecer in vitro ese linfocito B estaría produciendo un único tipo de proteína llamada anticuerpo y sería un único tipo de anticuerpo con una única especificidad ese anticuerpo sería lo que se denomina un anticuerpo monoclonal es decir yo aíslo un linfocito B en particular ese linfocito B producirá un solo tipo de anticuerpos con un solo tipo de especificidad esa especificidad está dada por o se deriva de lo que se denomina anticuerpo monoclonal ahora bien el problema es que los linfocitos B no se cultivan no crecen en cultivo entonces bueno hay que hacer digamos una pequeña estrategia que fue lo que se le ocurrió a César Milstein para que ese linfocito B de alguna manera se pueda reproducir en cultivo y genere permanentemente una proteína específica llamada anticuerpo monoclonal hasta ahora más o menos vamos en línea de lo que ustedes pretenden o quieren que hacer alguna pregunta en particular pues yo no voy a hablar hasta bueno pues como hemos estado hablando hemos estado haciendo una introducción de la primera parte antes de llegar a los anticuerpos monoclonales no sé si alguien quiere preguntar algo si no tengo yo quiero comentar yo algo bueno pues si no comento yo bueno hemos comentado antes el tema de las enfermedades autoinmunes brevemente porque efectivamente una de las características de nuestro sistema inmune es la de además de aislar esas posibles amenazas y destruirlas es muy importante que distinga entre lo propio y lo ajeno eso lo hace por el complejo mayor de histocompatibilidad 1 conocido como el MHC1 que bueno que es por ejemplo en el caso de las células cancerosas es un poco se producen cambios digamos en este complejo mayor de histocompatibilidad 1 que es el que reconocen los linfocitos que hemos estado hablando anteriormente aunque intenta burlar ese bueno ese conocimiento por parte del sistema inmune y por eso es tan difícil tratar el cáncer pero bueno retornando un poco al tema de las enfermedades autoinmunes si bien en este siglo pasado se ha conseguido disminuir en gran número especialmente en los países desarrollados las enfermedades infecciosas porque el siglo XX en el campo de la biología al menos pues ha visto un poco como como el siglo de la microbiología con los avances que empezaron con con Pasto siguen por Koch y otros personajes demás el conocimiento de estas enfermedades infecciosas ha hecho que haya disminuido mucho su número sin embargo ha ocurrido lo opuesto en el caso de las enfermedades autoinmunes es decir cada vez están en mayor aumento este tipo de enfermedades y también nos compete porque en este caso es un problema digamos del propio funcionamiento del sistema inmune y el tratamiento no es muy sencillo muchas de estas enfermedades acaban al fin y al cabo siendo crónicas el diagnóstico además se retrasa por lo general durante varios años porque no son conocidos muchas veces como tal y se considera como los síntomas de cualquier inflamación no es tratado como con medicamentos con antiflamatorios comunes entonces no sé si tienes tú alguna digamos noción acerca de cómo se está intentando encarar esto de las enfermedades autoinmunes según tengo entendido pueden tratarse a través de células madre luego otro problema también está en el tema de las inmunodeficiencias que mediante un trasplante de médula si esa inmunodeficiencia no es adquirida sino que tiene una razón congénita se puede tratar pero no sé cómo está el campo ese de las enfermedades autoinmunes en cuanto al desarrollo de tratamientos lo que tengo lo que sea digamos pero no porque digamos lo que he leído así muy básicamente es que bueno por ejemplo los anticuerpos monoclonales se están usando para tratamiento de ya sea terapias oncológicas o por ejemplo la artritis remotovideo que es una patología autoinmune también casi crónica hay desarrollos de anticuerpos monoclonales terapéuticos que de alguna manera por un lado tienen fin oncológico y por otro lado también actúan sobre receptores celulares que tienen que ver con la autoinmunidad es decir cada vez están apareciendo más anticuerpos monoclonales terapéuticos la desventaja que han tenido los primeros monoclonales respecto de la terapia era que generalmente eran anticuerpos que se olijaban eran heterólogos se producen a través de células de ratón y eso hace que producen si bien la región del reconocimiento estructural del antígeno puede ser parecida a la de un humano pero la región conservada del anticuerpo al ser de ratón eso genera respuestas inmunológicas reactivas que hacían que el monoclonal no fuera tan efectivo actualmente se está tratando de o los anticuerpos monoclonales que se utilizan están están humanizados por un lado o ahora directamente son anticuerpos monoclonales recombinantes que tienen prácticamente toda la región proteica es humana eso hace de que haya muy poca reacción heteróloga y que tengan una alta especificidad para el tratamiento de la enfermedad que sea en el caso de las por ejemplo de la artritis remotoidea que es producida por un tipo particular de anticuerpos que creo que es uno de los primeros monoclonales terapéuticos que se produjo y que se sigue produciendo pero digamos en el campo de la autoinmunidad digamos como que los monoclonales tienen como que es uno de los campos de mayor aplicación digamos por la especificidad que tienen justamente al ser anticuerpos dirigidos contra proteínas específicas o receptores celulares específicos eso hace que de alguna manera tengan cierta actividad terapéutica pero te digo no es mi campo de aplicación no me quisiera meter en camisa once varas con respecto a lo que es la autoinmunidad que es pero por lo que sé la producción de anticuerpos monoclonales terapéuticos hay líneas que van enfocadas hacia eso independientemente del tratamiento con corticoides que es lo que hace que bajar la digamos el corticoide lo que hace de alguna manera es depletar la respuesta inmunológica para justamente que no haya daño producido por la propia respuesta inmune una respuesta inmune reactiva que sea patogénica o patológica claro el tratamiento ahora está más bien en mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este tipo de enfermedades digamos como que de hecho en el caso del coronavirus parte de la patología del coronavirus es una tiene que ver con una respuesta inmunológica cesarvada que es lo que se llama la tormenta de citoquinas que se produce cuando la infección por coronavirus está avanzada y ahí ya la terapia inmune es decir hacer una terapia inmunológica o tratar de meterse ahí ya es contraproducente entonces no queda otra que bajar la inflamación con un corticoide es decir bloquear directamente o tratar de frenar la respuesta inmunológica y eso se ve que bueno que es eficiente de alguna manera les iba a comentar después cuando si hablamos algo de los uros les iba a comentar algo respecto de esto digamos pero bueno después se los comento es muy brevemente vale no sé si alguna otra persona quiere intervenir con respecto a este tema o algún tema relacionado y si no podemos pasar con los anticuerpos personales y Román bueno voy a saludar ahora buenas tardes sí bueno vos Erick justamente me diste un poco el pie al mencionar lo que es la inmunodeficiencia ¿no? en este caso yo encontré que bueno durante 2016 y 2018 con fondos del Instituto Nacional de Alergia y Infermedades Infecciosas de los Estados Unidos se llevaron a cabo pruebas con un anticuerpo monoclonal que es el BRC01 justamente como método profiláctico para la infección por HIV ¿no? creo que es bueno sería interesante por ahí andar un poquito más en el uso terapéutico de los anticuerpos monoclonales cómo funcionan estos sueros estas vacunas y nada y también charlar un poco de bueno cómo va a disrumpir esto a la industria porque actualmente el tratamiento que tienen las personas que bueno sufren de infección por HIV es puramente de apoyo y son dependientes de una medicación por toda su vida ¿no? y bueno creo que sería justamente interesante charlar de bueno cómo cambiaría el paradigma por así decirlo el mundo farmacéutico y bueno también por ahí ahondar en cómo en cómo funcionan puntualmente estos estos sueros y vacunas que quizás no son de los más disruptivos que estamos viendo actualmente ¿no? con respecto a lo que vos planteas digamos el tema HIV quizás es un tema paradigmático respecto de lo que es la terapia digamos se vio que digamos el enfoque terapéutico para el HIV se centró más que nada en la terapéutica antirretroviral es decir el generar diferentes que bloqueen en diferentes puntos la infección por el virus es decir no se y por otra parte el desarrollo de vacunas como el virus HIV es un virus particular que justamente infecta células que son partes del sistema que infecta los linfocitos T entonces el desarrollo de terapias basadas en vacunas como que a priori uno puede pensar que es medio complicado porque va dirigido contra directamente ataca uno de los componentes principales del sistema inmunológico que también sería uno de los componentes que la vacuna debería generar o incentivar exacto exacto no claro por eso lo que indiqué es que bueno justamente se trata de un método profiláctico claro no es preventivo el tema ojo los candidatos vacunales que se hicieron para HIV hay alguno que otro candidato vacunal que se probó en fase en ensayo de fase 3 pero hasta ahora digamos son ensayos que ya tienen sus años pero hasta ahora no hubo una vacuna desarrollada entonces el caso lo que vos planteás es directamente al dar un anticuerpo sería la consecuencia de la vacuna es decir yo le estoy dando no genero la respuesta sino que ya le estoy dando el producto terminado con en el caso del anticuerpo monoclonal el tema del anticuerpo monoclonal es digamos primero es la producción de los anticuerpos de la producción de anticuerpos monoclonales en este momento es una producción que se basa prácticamente en expresar proteínas recombinantes es decir ya las tecnologías clásicas de producción de anticuerpos monoclonales a través de cultivos de hibridomas ya prácticamente se han dejado de uso y directamente es más la selección de los monoclonales ya se hacen con con librerías genómicas o librerías que expresan anticuerpos hay grandes librerías o grandes genotecas que expresan son vectores son células que tienen llevan un vector de clonado de expresión que están cada célula expresa una región variable específica para un ligando determinado es decir como que hay una digamos en una gran librería de células recombinantes cada una tiene o expresa en su superficie una porción que es la región variable de un anticuerpo diferente entonces si uno quiere buscar un anticuerpo monoclonal lo único que tiene que hacer es ir a esa librería con su antígeno en este caso y buscar cuál es la célula que está expresando la región variable que interactúe con ese antígeno si yo encuentro esa célula voy a la isla y voy a tener una célula productora de una proteína que será un anticuerpo monoclonal esa es la forma más o menos actual por la cual se producen los monoclonales que son de hecho son monoclonales recombinantes porque esas células están generando una proteína que es recombinante es decir son células transformadas que realmente son células bacterianas que son infectadas con un fago que actúa como vector de clonado y expresión y esos fagos expresan pequeñas regiones que son las regiones variables de anticuerpos cada célula infectada con ese fago es un clon que estará expresando un único tipo de región variable que reconocerá alguna proteína en particular estará en mí buscar esa proteína y buscar a ver cuál es la célula que está expresando esa región variable y después si yo purifico esa proteína en realidad será la parte de un anticuerpo monoclonal que actúa contra un antígeno en particular entonces yo lo que estoy haciendo ahí es directamente tengo una pequeña estructura que es parte de un anticuerpo pero que es la parte del anticuerpo que neutraliza un determinante antigénico es decir es la región activa podría decirse la región activa de un anticuerpo y a su vez es monoclonal porque proviene de es decir es una única región variable que yo la amplifico y actuará terapéuticamente contra lo que yo quiera que actúe en el caso del HIV bueno vos lo que planteas es una terapéutica es una profilaxis basada en anticuerpos es decir no estoy haciendo nada preventivo es decir sería algo paralelo a la terapia antirretroviral la terapia antirretroviral lo que tiene es que al aumentarlos son productos que se basan en síntesis química y en general eso hace que sea más barata que la producción de un de un biológico como si fue como lo que planteas como anticuerpo monoclonal es decir realmente los costos de producción de un monoclonal de este tipo de biológico son más caros que los de que hacer un retroviral digamos los retrovirales básicamente son fármacos dirigidos contra distintas proteínas del HIV para bloquear distintas funciones de esas proteínas ya sea o la transmiteza reversa o la integración del virus o la absorción del virus etcétera digamos o la integración del virus al genoma es decir tengo targets específicos que son tratados con drogas específicas eso en teoría es más barato quizás el monoclonal es más caro y sea tenga una especificidad mayor y actúe de una manera digamos en el caso de los retrovirales tenemos un tratamiento crónico con el caso de lo que vos estás planteando esa profilaxis no sé hasta cuánto actúa digamos y es una que uno pueda lograr tener una carga viral que tienda a disminuir casi a cero con los retrovirales eso no se logra lo que se logra es cronicidad con el anticuerpo no lo sé de eso vos tenés más o menos sí sí estoy leyendo el paper acá sí bueno no en realidad lo que se busca es una profilaxis por lo que entiendo preexposición porque se busca prevenir la infección justamente por eso me llamó me llamó la atención que no que no sea una terapia de apoyo sino preventiva bueno de todas formas está creo que en una etapa bastante temprana aún porque bueno las pruebas se están haciendo en primates ¿no? generalmente las terapias con anticuerpo siempre son terapias generalmente no son terapias preventivas son terapias post exposición digamos digamos como que por ejemplo en el caso de ciertas de ciertos de ciertos virus por ejemplo el caso típico el caso de una infección por rabia es decir durante un amor de un accidente con rabia el tratamiento la terapéutica es tratar con vacuna en este caso la vacuna no es preventiva actúa como un terapéutico yo lo que tengo que lograr con la vacuna es generar una gran cantidad de anticuerpos que actúen muy rápidamente contra la replicación del virus es decir yo tengo que bloquear de alguna forma que el virus rábico que penetra en el organismo a través de la mordedura de un animal rabioso ese virus se replique y de alguna forma evitar que el virus entre en los terminales nerviosos es decir que entre en los axones una vez que el virus entró en un axón ahí estamos perdidos digamos es decir ese virus va a ir al cerebro y se va a replicar y ahí la estrategia terapéutica es otra lo que uno tiene que lograr es una respuesta digamos dar a la persona infectada que genere muy rápidamente muchos anticuerpos por eso se le dan muchas dosis de la estera digamos los primeros tratamientos eran muchas dosis de vacuna ahora actualmente se reemplazan esa gran cantidad de vacunas por darles pocas vacunas pero con mucho antígeno en el momento de la vacunación mucha más antigénica de forma tal de que genere muchos anticuerpos en poco tiempo eso con lo que se llaman tratamientos post exposición en paralelo con eso con el tratamiento vacunal terapéutico les repito no es preventivo ya es terapéutico yo estoy tratando de lograr frenar la infección en el momento se hace también inocular suero antirrábico es decir darles anticuerpos que ya serán policronales o monocronales que frenen la replicación viral en el punto de la herida es decir que en el punto de la mordedura se instilan anticuerpos de forma tal de bloquear la replicación viral y podrán ser el tratamiento general era producir sueros ya sea producidos sueros homólogos hechos en humanos o sueros heterólogos producidos generalmente en caballos y la idea es lo repito es bloquear la replicación viral en el punto de la de la mordedura por ejemplo también bueno por ejemplo en la Argentina era endémica una enfermedad viral que es la de lo que se llama fiebre hemorrágica que es producida por un arena virus y las primeras terapias eran no había vacuna y bueno la terapia era directamente tratar a los a las personas que estaban infectadas con virus de la fiebre hemorrágica o virus junín porque es el virus que se produce se encontró en esa localidad darle directamente plasma de personas convalescientes y de personas que hayan tenido la enfermedad se les daba plasma purificado de forma tal de intentar bloquear la infección por virus junín una estrategia parecida a la que se empleó también en las terapias contra coronavirus es decir en función de esta terapéutica o que ya fue probada y fue eficiente contra el virus junín de darles plasma concentrado es decir plasmas de convalescientes con una gran una gran cantidad de anticuerpos para coronavirus se pensó en hacer lo mismo en darles a las personas en diferentes grados de la enfermedad darles plasma de convalescientes lo que se vio fue que justamente en pacientes graves eso no era contraproducente porque justamente había una reacción inmune patológica cuando el virus ya estamos en una etapa de la infección tardía donde ya es la persona entra en un estado de gravedad ahí la terapéutica con anticuerpos no es eficiente pero sí se vio que era eficiente con en las etapas tempranas de la infección es decir cuando la persona tiene los primeros síntomas la terapia con plasma de convalescientes o ya sea con tratamiento con sueros heterólogos se ve que es eficaz pero digamos tiene que ser en los primeros estadios de la infección por coronavirus les quería comentar que los sueros heterólogos son sueros que se hacen en animales y justamente esos sueros heterólogos tienen la característica que no son anticuerpos enteros no es la proteína entera sino lo que se le da al paciente es una pequeña porción del anticuerpo y justamente es la porción que tiene la región que va a interactuar con la proteína con el determinante antigénico es decir el determinante antigénico o también otro sinónimo de determinantes epitopes es decir el epitope o determinante antigénico son palabras sinónimas que se corresponden con la pequeña estructura que es parte de una estructura mayor que es contra la cual actúa cada una de las regiones variables de cada anticuerpo en el caso de los sueros heterólogos lo que se hace es inmunizar en el caso de generalmente les comentaba que se usan caballos se inmunizan con diferentes inmunógenos y después ese caballo va a generar una respuesta inmune va a ser una respuesta inmune policlonal es decir va a generar muchos anticuerpos distintos contra los diferentes componentes del inmunógeno y esos anticuerpos se purifican y se les saca la región constante del anticuerpo es decir la región que es común a todos los anticuerpos producidos por el caballo y lo que se trata de utilizar como producto terapéutico es la región variable de esos anticuerpos es decir una pequeña porción de los anticuerpos es el fragmento FAB que directamente se obtiene tratando con una enzima tratando al plasma de los caballos se lo trata con una proteína enzimática que digiere la región constante o la región FC del anticuerpo y dejando la región FAB que es la región que conlleva las secuencias variables y que son las que reconocen a los epitopes o determinantes antigénicos presentes en los patógenos esa el empleo de esas regiones de utilizar ¿por qué utilizar la región FAB? es simplemente para sacarse de encima todo lo que es lo que podría generar una reacción alérgica consecuencia de que bueno yo le estoy dando también a una persona estoy dando una proteína que de alguna manera es extraña yo estoy dando una proteína que proviene de un caballo es decir no es una proteína homóloga si yo trabajara con sueros humanos bueno estaría dando una proteína un anticuerpo que es es homólogo es decir proviene de la misma especie en teoría no debería generar una reacción alérgica realmente esas reacciones alérgicas son graves entonces por eso se trata de hacer que cuando una persona es tratada con un suero tratar de darle la menor cantidad posible de proteína extraña es decir yo trato de darle en ese suero si es un suero heterólogo solamente la porción de los anticuerpos que son las que reconocen el epitope o el permeante antigénico cuando uno produce sueros heterólogos gran parte de la producción del suero consiste justamente en eliminar de los anticuerpos las regiones conservadas o constantes y purificar después ese fragmento FAB o región variable que dirigido contra la proporción específica llamada epitope o determinante antigénico en el caso del coronavirus les decía que los sueros heterólogos producidos en el Malbran se hacen en caballos y justamente lo que se trata de hacer es obtener sueros dirigidos contra una pequeña región del coronavirus que es la región de la proteína spike que es la que hace que se una el receptor de las células epiteriales y justamente el suero está dirigido contra la región RBD que es el dominio de unión y esos sueros se vio que son efectivos en pacientes que han digamos es el suero producido por lo menos en este momento está en un ensayo clínico y la idea es tratar en pacientes leves o moderados pero el problema es que al tener una campaña de vacunación cada vez tenemos menos pacientes entonces estamos tratando de tener digamos o si hay pacientes también son pacientes que han sido vacunados y la idea es que sean pacientes vírgenes de vacunación y bueno generalmente hasta ahora los pacientes que hay ya son pacientes leves entonces tenemos que dirigir el ensayo clínico de una manera bastante acotada se hizo un ensayo clínico previo de una empresa que se metió a hacer un sueroterólogo pero ellos lo probaron directamente en pacientes graves y evidentemente no les funcionó entonces bueno en nuestro caso estamos tratando de readecuar la estrategia solamente a pacientes leves o moderados que sean hospitalizados y estamos tratando de probar que ese sueroterólogo funciona como terapéutica que es terapéuticamente eficaz en el caso digamos de los hay anticuerpos monoclonales hechos contra coronavirus hay anticuerpos monoclonales hechos contra como anticuerpos terapéuticos hechos por ejemplo contra virus rábico que se reemplazarían al sueroterólogo no son muchos los monoclonales que se usan para el caso del virus rábico básicamente los monoclonales están dirigidos contra enfermedades autoinmunes o contra procesos tumorales la Argentina produce anticuerpos monoclonales terapéuticos contra contra cánceres pero son anticuerpos recombinantes y ya digamos como que funcionan como digamos no fueron desarrollados en la Argentina simplemente el laboratorio que los produce es una patente que ya venció y produce un anticuerpo monoclonal biosimilar muy parecido al patentado y bueno están desde el punto de vista productivo es una de las pocas empresas en Latinoamérica que producen monoclonales terapéuticos contra cáncer y lo repito son directamente se producen en células en cultivos celulares que expresan anticuerpos monoclonales expresan una proteína esa proteína es un anticuerpo monoclonal pero obtenido de forma recombinante es decir mediante técnicas de ingeniería genética con respecto a los monoclonales en sí digamos a la producción de monoclonales primeramente bueno MIRSEN lo que hizo fue les comentaba él logró inmortalizar un limpocito B lo que hizo se le ocurrió a él era fusionar un limpocito B con una célula inmortal que es una célula tumoral una célula de mieloma y básicamente digamos lo genial de MIRSEN fue inmortalizar los limpocitos B y por otra parte poder seleccionar de alguna manera células hibridomas que es decir un hibridoma es una única célula que es consecuencia de la unión entre una célula de mieloma y una célula de linfocito B lograr que esa célula híbrida produjera un anticuerpo particular si él lograba aislar células híbridas independientemente una de otras y esas células se multiplicaban cada hibridoma se va a multiplicar generará una célula un clon celular y ese clon celular producirá un tipo particular de anticuerpo estará en uno buscar contra qué ese anticuerpo está dirigido generalmente lo que uno hace para obtener el método clásico de obtención de monoclonales era inocular ratones con un inmunógeno purificado es decir yo quisiera producir por ejemplo monoclonales contra rabia debería inocular el ratón con virus rábico inactivado purificado de forma tal que el ratón generara linfocitos B dirigidos contra todos los epítopes que el virus rábico tiene en su superficie entonces una vez que el ratón genera una respuesta inmune adaptativa contra el virus rábico estaría en mí seleccionar de alguna manera los linfocitos B productores de anticuerpos es decir linfocitos B o plasmositos ya activados sacarlos del ratón y hacer una fusión de toda esa población de linfocitos B productores de anticuerpos contra las diferentes epítopes del virus rábico con células de miel si la fusión es exitosa yo debería lograr un montón de hibridomas cada hibridoma sería una célula productora de un anticuerpo específico contra los diferentes epítopes que en este caso serían dirigidos contra el virus rábico digamos entonces generalmente en la producción clásica de monoclonales había dos etapas críticas por un lado tener el inmunógeno puro por otro lado generar la fusión de los hibridomas o la producción de los hibridomas pero el paso más crítico era tener un método que me permitiera buscar en toda esa gran población de hibridomas o de clones de hibridomas cuál era el que está produciendo el anticuerpo que yo necesito y digamos esa es una etapa bastante problemática porque a veces no había una metodología fácil que me permitiera buscar qué proteína se está expresando de una manera rápida es decir realmente la técnica más común era tratar de hacer una elisa es decir de cada clon de hibridomas tomar un medio de cultivo y sembrar una placa de elisis que tiene fija el inmunógeno es decir el epitope contra el cual yo voy a buscar el anticuerpo monoclonal hemos contado muy rápidamente es la estrategia de producción clásica de anticuerpos actualmente ya se pasó a otra estrategia que ya les decía es la búsqueda de librerías genómicas que expresan diferentes ante cada clon celular expresa un anticuerpo diferente realmente son librerías genómicas humanas es decir que expresan anticuerpos humanos y bueno estará en mí buscar con qué epitope voy a buscar la célula que exprese un anticuerpo dirigido contra ese epitope de esa manera se obtienen anticuerpos monoclonales humanizados y una vez que uno encontró la célula productora de ese monoclonal bueno esa célula se expandirá en un sistema productivo si uno no logra expandirlo en un sistema productivo no me va a servir como producto biotecnológico ustedes saben que la biotecnología funciona siempre y cuando yo pueda escalar el producto que yo quiero yo puedo hacer un gran desarrollo a nivel de mesada pero si no puedo llegar a escala de producción ese producto queda en el paper mi idea el concepto de biotecnología es llegar a un producto que sea escalable desde el punto tal que después pueda ser comercializado de alguna manera es decir la escala está asociada a la biotecnología lo otro es biología molecular ¿no? y Oscar una pregunta que me gustaría hacerte evidentemente ya se ha explicado muy claramente las ventajas que tiene la producción de anticuerpos monoclonales pero a nivel terapéutico para tratar enfermedades autoinmunes de diversas infecciones y todo eso pero a mí me queda una duda y es que en comparación con los policlonales que bueno son los que reconocen diferentes epítopes y además en cuanto a estos anticuerpos un epítope puede ser reconocido por los anticuerpos poriclonales a nivel de terapia la diferencia la ventaja queda como clara pero a nivel biológico ¿por qué nosotros hemos desarrollado dos estrategias? ¿por qué existen monoclonales y policlonales y no solo existen monoclonales por ejemplo? ¿son más eficientes o más eficaces o por qué digamos ¿por qué la naturaleza ha seleccionado la policlonal? ¿o por qué presentamos ambas estrategias y no solamente una? o sea ¿por qué existen anticuerpos que reconocen varios epítopes en vez de uno solo para cada epítope? ¿o qué ventajas a lo largo de una infección que sufrimos naturalmente qué ventajas puede puede no desde el punto de vista definitivo digamos yo les contaba nosotros tenemos un sistema digamos nuestro sistema inmunitario digamos y en especial los limpocitos B productores de anticuerpos digamos naturalmente son células que han evolucionado a la producción de ese tipo particular de proteínas y que esa producción de proteínas es totalmente independiente de la aparición del epitope o del determinante antigénico o digamos del antígeno y la forma digamos más eficiente de bloquear un antígeno es enfrentarlo desde varios puntos que yo les contaba que es un reconocimiento estructural cada anticuerpo va a reconocer específicamente una parte de esa estructura y la idea es si mi patógeno obviamente va a tener una estructura mucho más grande que expresará muchos epitopes distintos lo más eficiente va a ser que ese epitope sea neutralizado desde varios puntos de vista nuestro sistema inmunitario naturalmente es policlonal es decir nosotros tenemos muchas células productoras de anticuerpos distintos y eso hace de que sea más eficiente la respuesta inmuna es decir por el ataque a diferentes puntos del patógeno generalmente a veces el patógeno tiene una parte mayoritaria digamos respecto de la patogenicidad digamos generalmente es por ejemplo digamos dentro del patógeno va a ser la parte que va a interactuar con un receptor celular que va a ser el que le permite infectar esa célula pero a su vez esa esa parte del patógeno debe ser bloqueada de alguna manera o en el término correcto es neutralizada desde varios puntos cuanto más puntos dos bloques más eficaz va a ser evitar la infección el monoclonal lo que tiene el monoclonal es generalmente son muy específicos es decir van dirigidos específicamente contra una estructura contra una pequeña estructura en particular digamos tienen mucha potencia por la fin es decir la unión del monoclonal con la estructura la cual se une es de mucha fuerza es de mucha potencia mucha afinidad pero terapéuticamente lo que se utiliza es en terapia por ejemplo oncológica los monoclonales son eficientes desde el punto digamos con un monoclonal es eficiente para ciertas terapias oncológicas para terapias por ejemplo en el caso de una infección viral quizás el monoclonal digamos lo eficiente sería no un monoclonal sino sería una mezcla de monoclonales por ejemplo 5 o 6 monoclonales en el caso de los tratamientos con monoclonales para el virus rábico no se usa un único anticuerpo sino que se usa un pool de monoclonales establece por 5 o 6 monoclonales es decir vos atacás al virus con 6 anticuerpos diferentes pero a nivel biológico lo que se acabó direccionando es la respuesta inmune por anticuerpos policlonales como que resulta lo más eficiente el nivel terapéutico resulta más y más efectivo y más eficiente para ciertas no no vos lo que haces lo que pasa es que por un lado tenés una molécula que podrá ser digamos actuar contra otra molécula de una manera muy eficaz porque lo va a reconocer muy específicamente hay que ver si con esa alta afinidad te permite bloquear la patología en sí en el caso de algunos tumores eso se ve que sucede con un monoclonal solo lo podés bloquear al bloquear esa parte de la proteína específica del tumor o por generar a veces son proteínas marcadoras del tumor y al bloquear esa proteína directamente podés bloquear la proliferación celular en otros casos no vos tenés que digamos trabajar con más anticuerpos monoclonales pero en el caso de las vos fijate que en el caso de las vacunas las vacunas los inmunógenos son tendientes a la policlona a generar una respuesta policlonal vos cuando uno vacuna generalmente es más con las vacunas recombinantes en las cuales solamente uno mete en el vector en el cual se basa la vacuna recombinante un pedazo del antígeno la respuesta contra el pedazo del antígeno es policlonal es decir uno siempre tiene muchos anticuerpos distintos que después van a atacar al patógeno natural es decir nuestra evolución es hacer lo policlonal lo monoclonal vino a posteriori y se vio que bueno en algunos casos terapéuticos con un monoclonal alcanza en otros no por otro lado los monoclonales también por tener esa alta especificidad sirven por ejemplo como reactivos de diagnóstico de manera muy específica por ejemplo para hacer ensayos de Westerblot uno lo que logra ahí es el ensayo de Westerblot se basa en determinar la presencia de una proteína proveniente de un patógeno yo lo que necesito es una alta especificidad es decir tener con certeza que lo que yo estoy buscando es eso entonces el Westerblot es una tecnología que me permite a mí confirmar una tecnología serológica de screening como por ejemplo un ELISA en ELISA busco hago un screening y lo que me da positivo lo chequeo con un Westerblot revelado con un monoclonal ¿por qué uso un monoclonal? porque es muy específico entonces aunque me reconozca solamente una pequeña porción de la proteína que yo estoy que proviene del patógeno ese pequeño reconocimiento con alta afinidad me va a dar una señal positiva ojo la señal positiva puede ser poco sensible pero muy específica entonces me sirve para confirmar un ensayo diagnóstico previo de mucha sensibilidad pero de baja especificidad es decir el monoclonal tiende a la especificidad pero les repito para ciertas cosas me sirve no solo para otras me sirve que sea una respuesta policlonal hecha con pocos monoclonales dicho malamente luego además también otras técnicas de biología molecular como la inmunoprecipitación también se emplean por ejemplo ahí vuelvo a la especificidad de lo que querés buscar claro con que ella se pegue ahí porque tu objetivo es separar una proteína como por ejemplo otra otro uso que hace a la especificidad del monoclonal son los bioprocesos de purificación con cromatografía de afinidad es decir uno pega en la columna cromatográfica un anticuerpo monoclonal específico contra una parte de la proteína que yo quiero purificar y por lo general ese monoclonal va a purificar con alta digamos con un alto grado de pureza a la proteína que yo estoy procesando es eso el otro gran ejemplo que tienen o el otro gran uso que tienen los monoclonales sacando la terapéutica y yendo a lo que es la biotecnología en sí utilizar monoclonales para bioprocesos de purificación de proteínas claro digamos y ahí sí la columna se hace con un único anticuerpo monoclonal una columna saturada con un único anticuerpo me permite purificar casi con un 100% de pureza una proteína que está en una mezcla de N proteínas yo puedo purificar una proteína de un homogenato celular prácticamente pero eso y eso radica en la especificidad de reconocimiento estructural que tiene la región variable de cada anticuerpo es decir ese y y lo que tienen justamente los parte del digamos de la maduración o la activación de los linfocitos B productores de anticuerpos lo que tienen es que cuando el linfocito B se activa lo que ocurre es primero lo que ocurre es lo que ustedes comentaban de la presentación de un antígeno vía el complejo mayor de histocompatibilidad digamos el linfocito B hay un reconocimiento antigénico a través de células presentadoras de antígenos vía el contexto de histocompatibilidad esa es el primer la primera activación de un linfocito B en un segundo contacto el linfocito B cuando se va a transformar en plasmosito y ahí es donde también interactúa con una célula presentadora hay una la otra colaboración es del linfocito B del linfocito T perdón que hace una segunda señal hacia el linfocito B para decirle vos tenés que hacer un anticuerpo contra esa proteína si no están las dos señales la presentación por parte del complejo mayor de compatibilidad y por parte del linfocito T ese linfocito B no va a ser productor de anticuerpos pero esos anticuerpos que se producen una vez que el linfocito B está activo es decir los anticuerpos que son secretados son anticuerpos que tienen una altísima afinidad por la porción que van a a reconocer y cada uno de ellos tendrá una altísima afinidad pero para una pequeña porción diferente ¿no? Claro entonces bueno pues sí que como ya se ha visto además ha sido muy interesante pues eso pues aparte de su función natural los anticuerpos también han podido ampliar para diferentes técnicas y usos en en nuestro en nuestro campo y si quieres Oscar podemos empezar a concluir el episodio con bueno Eric también si quieres introducirlo comparando un poco la la situación científica entre nuestros dos países entre Argentina y España pero yo creo que Eric lo sabrá explicar un poco mejor ¿no? introducir el tema bueno hemos estado hablando casi ya una hora una hora y diez minutos tengo aquí con lo cual yo daría más o menos por concluido en el día de hoy a falta de que pueda esto completarse en futuras ocasiones el tema digamos estrictamente científico no sé si alguien quiere participar anteriormente con alguna cuestión o si Oscar nos quiere hacer alguna puntualización acerca acerca de su trabajo pero sí yo creo que podríamos ir ya pasando a la última sección que comentamos que es una parte un poco menos bueno más de conversación distendidas esperamos y en el que podemos aprovechar un poco a tratar asuntos más más profanos en este sentido ¿no? bueno yo por ejemplo Román y yo hablamos muchas horas acerca de esto aprendemos mucho él y yo creo acerca del tema de la ciencia en en general y en nuestros y en nuestros dos países con lo cual eso es algo que también te configura a pensar de otra manera así que bueno si alguien quiere hacer un comentario previamente yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema ¿no? bueno pues le pediría entonces a Oscar o Oscar porque aquí nuestra nuestra fonética española es con la primera sílaba latas sí bueno lo sé por mis abuelos sus abuelos son españoles ¿no? ambos de Galicia y de Asturias ah sí bueno claro bueno es que los españoles en Argentina somos los gallegos ¿no? es un término genérico pero sí bueno nosotros somos castellanos pero la cosa es que si yo yo pediría Oscar en este sentido si podíamos hablar un poco de de la institución en la que trabaja en el Instituto Malbran que lo hemos comentado anteriormente y también a lo mejor podríamos introducir un poco el tema de teniendo a Román las diferencias un poco a grandes rasgos entre la carrera de biotecnología en nuestros dos países que lo que he estado hablando ya hasta entonces con Román hay algunas hay algunas diferencias y algunas cuestiones acerca de cuáles son los retos que enfrenta perdón hoy en día la ciencia en Argentina y en España uno de los principales creo yo es el tema de la financiación la financiación pública pero también un poco de digamos la voluntad de las empresas por fijarse en en actividades o a invertir digamos en innovación y desarrollo eso es un problema importante por ejemplo otro problema importante es que incluso en carreras científicas que tradicionalmente se han considerado como prestigiosas también desde un punto de vista sociolaboral ¿verdad? porque pues tienen la capacidad de acceder las personas los egresados en este tipo de bueno de carreras y particularmente la biotecnología que está muy en auge últimamente como lo acabamos de nombrar con el tema de los anticuerpos monoclonales y sus usos terapéuticos bueno digamos que solían estar asociadas a digamos un buen trabajo un trabajo estable y un salario decente eso cada vez también está siendo más difícil al menos está en la situación en España no sé no sé en Argentina cómo cómo está el tema entonces si queréis yo doy la palabra a quien quiera comentar y que aporte un poco su visión incluso estaría bueno que bueno todo y como cómo ven ellos un poco este panorama y cómo ven incluso la de nosotros a la hora de hacer ciencia porque eso también es otro tema interesante porque creo que los pueblos hispanos en general hemos tendido a infravalorarnos en cierta manera a la hora de hacer ciencia y acabamos de ver ejemplos ilustres con en el caso argentino bueno quizás yo creo que en España el caso más sonado de científico de renombre es Cajal que fue premio Nobel de fisiología o medicina y bueno luego también Severo Ochoa fue premio Nobel más adelante aunque ya con la nacionalidad también en este caso estadounidense entonces también eso es un tema es un tema importante porque a pesar de esa percepción negativa bueno pues antes habíamos visto que en el caso Argentina es el segundo país de Sudamérica después de Brasil por razones evidentes demográficas más que nada en publicación de números científicos España por ejemplo ocupa el puesto decimotercero mundial por encima de países como Australia Suiza Bélgica etcétera entonces bueno yo ya doy un poco la palabra a quien la quiera acoger sí bueno sí me gustaría empezar rescatando un poco como introdujiste bueno esta nueva sección la verdad que nada quiero decir que siempre se agradecen estas oportunidades de charla e intercambio y bueno creo que es muy bueno que la podamos estar dando de esta forma con opción de divulgar yo creo que empezaría con la base de la formación de todo científico que es la educación y me parece que bueno sería interesante destacar esta tendencia que está bueno en España se ve yo creo que en Estados Unidos también que se tiende a que los grados sean más cortos y se alcance un grado de especialización bueno justamente más específico mientras que acá todavía tenemos una tendencia a que los grados sean más largos y por ahí más abarcativos que es algo que particularmente yo veo en mi carrera y que bueno por ahí requiere más años de formación para poder llegar a un mismo nivel de especialización o quizás de conocimiento ¿no? Sí bueno aquí en España es que adoptamos el plan Bolonia en el año 2009 si no me falla la memoria que digamos es un poco de homogeneiza digamos los grados a nivel europeo aunque también es cierto que prácticamente bueno yo lo comenté alguna vez pero se ha convertido o digamos ha sido rentable para las universidades en general porque a nivel de grado que son cuatro años digamos que es prácticamente insuficiente en muchos casos para acceder a un empleo y te obliga entonces a hacer un máster lo que ocurre es que y esto es una diferencia que ya voy a comentar pero bueno en Argentina los grados son bueno las carreras son gratuitas están completamente financiadas según tengo entendido bueno en España tenemos que pagar en el caso del grado bueno cada año no es una cantidad desbocada no es Estados Unidos desde luego y la calidad es buena pero luego sí que es cierto que el obligarte a hacer un máster implica un gasto económico superior en muchos casos los másteres también implican instituciones privadas que son digamos las que con las que mayor posibilidades tienes para acceder al mercado laboral podríamos decir por el tema de prácticas más bien lo cual supone un desembolso todavía mayor entonces sí es decir el tema este de que vosotros tengáis un año introductorio que es aquí esto no se da a lo mejor digamos parte un poco desde una base más genérica ¿no? en cuanto a la al rumbo que lleva la carrera comentar un poco por ejemplo que en nuestro caso en la en la ESIAP la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomo Agronómica Alimentaria de Biosistemas que es la que estudiamos en la Universidad Politécnica de Madrid esto digamos cada universidad lo maneja como quiere nosotros en el tercer año tomamos ya una rama distinta después de digamos dos años de asignaturas generales y en nuestro caso la biotecnología en nuestra universidad las tres ramas son la la sanitaria la digamos biotecnología vegetal y la computacional esa especialización continúa luego ya en el año próximo en cuarto es decir tercero y cuarto son digamos más específicas a un campo ya directamente con vistas al máster que se vaya a hacer como insisto sí básicamente eso quería comentar sí desde luego y tú Oscar qué opinas el turismo es partidario porque en Argentina cuánto cuánto dura la carrera de biotecnología cuántos años son exactamente digamos en la República Argentina las carreras universitarias de grado el mínimo es una licenciatura son cinco años en nuestro caso nosotros implementamos dentro de la licenciatura en a mitad de la carrera se les da un título de intermedio de técnico universitario en biotecnología generalmente las carreras universitarias técnicas están tendiendo a otorgar este tipo de títulos intermediarios hasta por ejemplo ciencias económicas también da un título de técnico en administración cosas de que de alguna manera el estudiante tenga un incentivo como para cursar la universidad es decir que no abandone en los dos primeros años cosas que suceden sino que por lo menos se mantenga en la universidad accede un título intermedio y después cursando un par de años más accede a la licenciatura generalmente por ejemplo abogacía o abogacía psicología economía son carreras que uno las puede terminar antes de los cinco años pero no duran más que eso las carreras más largas son medicina e ingeniería en Moreno por ejemplo la estrategia nuestra de la carrera fue generar una licenciatura que no durara más de cinco años en un primer momento podría llegar a haber sido de cinco años y medio puede ser que se estire un poco más porque nosotros pusimos una especie de tesina entre comillas para los alumnos que antes de que terminen los cursos tienen una cantidad X de materias más se denomina trabajo general integrador que en otras carreras se le llama tesis de licenciatura acá se le puso otro nombre pero es también un trabajo experimental de una cierta carga horaria que el alumno debe desarrollar un trabajo ya sea dentro de la universidad o en un laboratorio asociado la universidad en este momento no tiene se está construyendo un edificio de laboratorio o sea que estamos los que se graduaron ahora lo hicieron en centros cerca de la universidad de Moreno hay un centro de biotecnología que depende de un instituto agronómico de agronomía de ganadería que se llama INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que tiene un gran centro de biotecnología entonces ahí fueron nuestros alumnos conveníamos para que hicieran su trabajo final en ese lugar el Madran también es un centro de no de trabajo final pero sí de práctica pre-profesional es decir los técnicos universitarios tienen que hacer una práctica pre-profesional cuando están en tercer año de forma tal de tener un contacto con el mundo externo pero básicamente la carrera fue pensada cinco años sin orientaciones hay otras carreras de biotecnología en la Argentina con más antigüedad que tienen orientaciones es decir que sale un licenciado en biotecnología con orientación bioprocesos por ejemplo o orientación genética molecular nosotros salen con una única orientación porque hicimos un programa mixto y no hay ciclo básico no hay curso el curso de ingresos es un curso de orientación de dos meses y el primer año tiene tres materias introductoras en el primer cuatrimestre después ya entran a ser materias que dejan de ser digamos a las materias normales de cualquier licenciatura pero y bueno como ustedes comentaban la enseñanza en la Argentina es es pública es gratuita es decir ojo hay muchas universidades privadas que dependerá de la carrera será el costo digamos las carreras en economía y en abogacía generalmente son más caras pero algo que tenía que comentar nosotros no impulsamos la digamos mi idea en particular y las que estamos coordinamos la carrera es tratar que el graduado que se recibe digamos trate de seguir pero con un posgrado hacia el doctorado que la maestría digamos venga en una etapa siguiente si la quiere hacer pero en nuestro caso consideramos que la formación de posgrado dado que en la Argentina hay el sistema científico técnico permite digamos ubicar graduados en carrera de doctorado digamos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas el CONICET que fue creado por JUSAI permite que digamos que haya una cantidad de graduados universitarios en áreas de biotecnología o biomedicina prácticamente en todas las áreas de graduados universitarios que pueden hacer el doctorado en el área en que se formó mi pensamiento particular es que la maestría si bien en este momento se dictan muchas maestrías dictadas ya sea en forma privada o en la universidad pública en la universidad pública es paga la maestría es decir no son gratuitas son cursos digamos son posgrados cortos que generalmente se hacen para lo hacen profesionales que no han hecho un posgrado inmediatamente después de su carrera universitaria bueno deciden hacer un posgrado para especializarse en algo por ejemplo en Malbran convenió con la universidad de San Martín que es otra universidad que está en la provincia de Buenos Aires pública una maestría en microbiología molecular más que nada era para ayornar a todo el personal profesional del Malbran en una manera más o menos homogénea para que se ayornaran temas de biología molecular ingeniería genética e inmunología bueno yo cursé esa maestría en el año 2002 ya me olvidé de lo que cursé ahí pero me refiero que la formación en mi caso particular yo creo que un graduado de este tipo de carreras que son tecnológicas o científicas para que sea competitivo en el momento actual debe hacer un doctorado más porque el país da las condiciones para hacerlo porque el sistema científico técnico lo permite el doctorado es pago es rendado el doctorando recibe un sueldo no es mucho pero es un sueldo y después podrá o no ingresar en la carrera de investigador científico que es una carrera que se da en todas las áreas de todas las disciplinares desde sociología ciencia política filosofía hasta áreas científico técnicas ustedes en España también tienen un sistema científico técnico que abarca todas las áreas y digamos para ser doctorados en todas las sí y a nivel de carrera me gustaría saber tu uy perdón me gustaría saber tu opinión porque nosotros y yo con Eric que esto lo he hablado bastante nuestra carrera es de cuatro años y es verdad que el plan de estudios digamos supone una gran especialización sobre todo en los últimos cursos y yo con esto Eric le hablaba de esto que a veces te imparten unos conocimientos muy específicos a tal velocidad que no te da tiempo a asimilarlos asimilar así es asimilarlos o aprenderlos o sea no sino que realmente los interiorices y formar parte de tu conocimiento digamos permanente realmente es curioso porque puede que esta esta prisa puede que esté debida a que al final entramos en el mundo laboral más pronto pero realmente la experiencia de alumnos de nuestra escuela es que terminar la carrera no significa automáticamente ser útil en un laboratorio tendrías tienes que dar un poco más de tiempo entonces tú que opinas imagino que sea un estado intermedio pero en concreto tú que opinas merece la pena estar más tiempo fuera del mundo laboral con tal de impartir este conocimiento con más calma o crees que lo importante es entrar en un laboratorio lo antes posible en un laboratorio digamos por ejemplo una empresa que si va a depender por ejemplo la Argentina no tiene mucha tradición empresarial en lo que es biotecnología hay algunas empresas ahora está creciendo un poco más pero está creciendo a raíz de startups que salen de las universidades digamos generalmente las empresas son farmacéuticas no son muchas y digamos la mayor parte de los desarrollos salen del sector público es decir estas startups igualmente son de una manera son públicas porque están financiadas por las propias universidades hay una tendencia que se generen más empresas de forma tal de que bueno ubicar a los robots y que la Argentina de alguna forma tenga un desarrollo económico mucho mayor al que está teniendo en su momento la economía está totalmente paralizada en la Argentina y de hecho todo pasa por la agroindustria digamos no hay un desarrollo de pequeñas y medianas empresas desde lo que es la biotecnología o desde cualquier punto de vista desde producir proteínas recombinantes hasta producir enzimas o o por ejemplo no sé insumos para la industria alimenticia que se pueden hacer por técnicas biotecnológicas pero o biocombustibles hay toda una gama de producción biotecnológica que en la Argentina es virgen cosa que en Brasil no Brasil si bien tiene menos rendimiento académico medido por Papers pero tiene una industria biotecnológica mucho más desarrollada que la de aquí ¿no? o sea que en lo académico están peor pero lo que es la aplicación de lo académico están mejor y nosotros deberíamos de alguna manera compatibilizar las dos cosas tenemos un muy buen sistema científico tecnológico académico medido por Papers pero la industria o la economía que es de alguna manera lo que impacta de forma más grosera en la sociedad está caída como que el sistema científico técnico debería de alguna manera empezar a impulsar un poco digamos algunas vías de productividad que tengan que ver con la calidad de vida de la gente es decir que mejoren la economía actual digamos con respecto a lo que vos decís para mí la formación digamos la formación pedagógica de cada carrera o de cada disciplina es particular en sí digamos hay carreras que digamos la biotecnología requiere de muchos razonamientos es decir uno tiene que digamos uno que quizás es lo que vos decís es cierto vos tenés un montón de conocimiento que te lo van metiendo día a día de una manera muy rápida y sin tiempo de asimilarlo quizás una vez que están más o menos asentados en la carrera y les va a suceder que hay muchos temas que los van a ir viendo de manera repetitiva va a llegar un momento en que en cada vez que lo están viendo le van a encontrar una vuelta que antes no le habían visto es decir le van a encontrar distintos puntos de vista que no los tuvieron en cuenta y que los van a asimilar después de haberlo visto varias veces por ende digamos hay materias que nosotros en la carrera tenemos introducción a la biotecnología biotecnología 1 2 bioprocesos 1 bioprocesos 2 microbiología 1 microbiología 2 y de hecho en los programas si alguien los pone a ver deneamente van a ver que hay muchas cosas que se repiten lo que pasa es que los enfoques son distintos la profundidad es distinta y yo estoy seguro cuando ustedes se gradúen después de los 4 años van a tener un cúmulo de conocimiento quizás sea digamos van a tener un montón de cosas pero van a tener una forma de pensar que se los dio esos 4 años de gimnasia académica entre comillas es decir y cuanto más materias de razonamiento por ejemplo cuanto más matemática o física tenga una carrera tecnológica yo creo que tiene más herramientas que si no la tuvieran es decir por ejemplo digamos en este momento digamos la biotecnología pasa mucho por la bioinformática y entender por ejemplo bioinformática y modelizar estructuras eso es algo que requiere mucha física y mucho manejo matemático cuanto más manejo matemático tenga un biotecnólogo me parece que se puede ubicar mejor en la industria que se viene Sí desde luego estoy totalmente de acuerdo de hecho ya hemos hecho un par de episodios sobre eso matemáticas y informática la importancia de estos conocimientos y estas competencias y creo que es fundamental sí sí pero pero por otro lado también bueno aquí en España realmente que me corrija si me equivoco pero bueno aquí realmente sí que hay una especie hay una gran diversidad y variedad de empresas biotecnológicas y de bioempresas y cada vez va a más y la verdad es que en ese sentido bueno la verdad no vamos del todo mal pero sí que es verdad que a mí me da la sensación que al final lo que acaba aumentando es la demanda de perfiles muy especializados en un tema concreto y no tanto de alumnos o de estudiantes que sean esencialmente multidisciplinares como que que puedan abarcar una gran variedad de conocimientos entonces yo creo que resulta un poco peligroso esto de la hiperespecialización y no sé qué opinarás tú no solo a nivel de obtener trabajo sino también luego a nivel de la propia investigación científica y y el propio futuro de la ciencia en un país no sé qué opinarás tú o qué opinarás Román algo que no les comenté que la biotecnología es netamente un trabajo no es individual es un trabajo en equipo digamos no hay ninguna empresa o laboratorio exitoso donde puede ser que haya diferentes doctorandos y cada uno haga su doctorado pero va a ser productivo siempre y cuando haya una producción en equipo cosa que en la Argentina la ciencia argentina es una ciencia muy individualista digamos no se promocionó el trabajo individual y competitivo tomando el modelo americano quizás así no fue no es una ciencia exitosa digamos desde el punto de vista de lo que es una ciencia global una ciencia abarcativa que como les digo que tenga impacto en la calidad de vida de la gente a los americanos les funciona porque es muy grande el sistema científico que sea individual y competitivo les sirve o les sirvió acá al principio era pequeño sigue siendo pequeño de alguna manera y al ser individual y también individual y muy especializado especializado en temas que quizás son temas interesantes pero no son los temas necesarios que el país requiere pero bueno entonces de alguna manera eso de alguna manera se está revirtiendo es decir hay un cierto acercamiento entre lo que es ciencia y lo que la sociedad debería pedir de hecho se vio ahora con la pandemia digamos yo que trabajo en un ámbito público desde salud pública la respuesta a nuestra necesidad de salud pública que era producir sueros nos la dio el sistema científico técnico nos la dio la fundación Campo Mar de la cual salió digamos cuyo presidente era Leluar segundo premio Nobel y nos lo dio la facultad de medicina a través de un centro de inmunología muy importante que nos dio la fundación Leluar nos dio la proteína recombinante para inmunizar los caballos el clon de RBD para poder inmunizar los caballos para hacer el suero y la facultad de medicina nos aproveyó el sistema de control de ese suero mediante ensayos de neutralización que nosotros no podíamos manejar el COVID porque no teníamos las condiciones para hacerlo ellos sí montaron un sistema de neutralización en células y bueno de esa manera chequearon que los sueros tenían cierta calidad o cierta respuesta es decir ahí el sistema el sistema científico respondió muy rápido en menos de un mes todo eso estaba montado es decir cosa que en otro momento quizás no hubiera pasado con gripe A no pasó por ejemplo el sistema científico no dio ningún aporte ahora sí se vio que eso funciona digamos también hubo respuestas respecto hay varios lugares laboratorios universitarios que están tratando de desarrollar candidatos vacunales contra el COVID por ejemplo y aquí en España también hay algunos candidatos y algunos centros investigando sobre eso por ejemplo nosotros en lo que es el Anlis Malbran el Anlis Malbran les comento antes era el Malbran solo en la década del 90 con una reforma del Estado el Malbran se fusionó con otros institutos de salud y se generó la Administración Nacional de Laboratorios Institutos de Salud cuyo sede principal funciona en lo que era el viejo Instituto Malbran acá en la ciudad de Buenos Aires y bueno ahora yo trabajo dentro de lo que era el viejo Malbran en un instituto que antes era un departamento del viejo Instituto Malbran que era el área de producción ahora pasó a ser instituto de producción pero les comento que nosotros para ser más o menos o la filosofía nuestra es tratar de conveniar con centros de biotecnología públicos fuera del Malbran porque de por sí solos no nos dan el presupuesto no tenemos financiamiento que permite hacer todo y por otra parte como vos decís yo por ejemplo yo trato de desarrollar candidatos vacunales a escala pero el candidato en sí el desarrollo de mesada me lo hace un centro de biotecnología que trabaja en desarrollo de vectores virales recombinantes yo simplemente les doy la idea les digo tal gen es el que hay que clonar y yo necesito tal vector que me permita crecer en tal célula y entonces eso me lo me lo hace un laboratorio asociado que se especializa en poxvirus por ejemplo así todo la formación y ustedes lo van a tener cuando es que después de cuatro años de carrera o de cinco años de carrera van a tener una diversidad de temas si bien después se van a especializar en uno pero lo importante es que ustedes tengan el espíritu crítico que les permita trabajar en el tema que trabajen pero que les permita poder discernir sin ser un robot es decir ustedes van a tener un espíritu crítico de un profesional bioternólogo digamos y ya les digo en lo que yo les sugiero a mis estudiantes es de que dada la competitividad que tienen los grados en bioternología de las diferentes universidades que hay en el país yo creo que lo conveniente es hacer un posgrado y dado que el país financia la formación de posgrados haciendo doctorados es algo que vale la pena aprovechar la oportunidad que se da ahora se viene dando históricamente no sé qué va a pasar en el futuro pero yo creo que en España también si bien como vos planteas la industria española en biotecnología está mucho más desarrollada que en la Argentina yo eso lo vi específicamente por ejemplo cuando sale el diagnóstico molecular por PCR todo prácticamente el diagnóstico que se hacía en la Argentina era corriendo geles de agaroso y viendo un producto de amplificación en un gel de agaroso al poco tiempo que yo había montado un laboratorio de diagnóstico vino una empresa española a mostrar un kit que hacía lo mismo que hacíamos nosotros pero el producto de amplificación se leía en una placa de eriza entonces era mucho más robusto el ensayo y el desarrollo era simplemente se habían juntado cuatro españoles se habían montado ese ensayo y lo vendieron a la ventana a la Argentina y era un producto bastante comercializable acá no había ningún modelo ningún ensayo con ese modelo y todavía se sigue haciendo o se siguió haciendo diagnóstico con geles de agarosa cuando ese formato es un formato mucho más viable y validable en sí como que digo que el desarrollo que tienen en empresas de tecnologías pequeñas quizás es mucho más importante del que se llegó a hacer acá si bien quizás en cuanto a cantidad de graduados estemos más o menos en algo parecido que eran pero yo no me acuerdo por la especialización y el tiempo sino como que después de esa cantidad de años van a tener un background que les va a permitir hacer algo más o menos serio en biotecnología digamos eso tenganlo seguro sí un problema importante creo yo si todo ese dinero que sirve para financiar digamos estas instituciones públicas las que hemos estado comentando universidades etcétera luego revierte digamos en el propio desarrollo económico y tecnológico en la creación digamos de empresas o de la iniciativa privada que también es importante junto con la iniciativa pública bueno yo no sé si alguna persona más quiere hacer algún comentario si no daría iría concluyendo digamos este episodio yo sí quería hacer una pregunta Oscar lo mencionaste antes que a vez que se trabaja en equipo y se desarrolla algo y se deja al margen ese individualismo y esa competición se llega pues a los resultados los has mencionado ahora se escuchó bajo tu palabra tu pregunta la escuché baja a ver si la pregunta es ¿qué acciones tiene que hacer el gobierno o de cada país o a nivel internacional para promover este trabajo en equipo entre diferentes instituciones para avanzar la ciencia? desde el punto de vista público si el Estado te financia un proyecto de investigación ya sea privado o público lo que se está tratando de hacer es que te obligan a asociarte con socios es decir el subsidio o el financiamiento vas a tener una prioridad para tenerlo si te asociaste eso comenzó a hacerse hace unos años atrás lo que es el Ministerio de Ciencia y Técnica da subsidios pero ve con mejores ojos aquellos proyectos que son generados por que son multicéntricos por ejemplo para llevarlo a cabo se asocian dos o tres laboratorios y es más si es un laboratorio una empresa privada con un laboratorio público lo ven con mejores ojos todavía porque ahí van a ver que de golpe va a haber una aplicación casi inmediata de lo que se está haciendo es decir que cuanto más asociativo sea el proyecto y eso está promovido desde el que te da el dinero más chances tenés de conseguir el subsidio y la tendencia no es a un subsidio para un laboratorio muy específico sino para un casi un consorcio de laboratorio esa tendencia y eso está porque el que tiene el dinero es el que te fija la regla y no es una mala regla me parece que en ese sentido es una buena política digamos promocionar desde los fondos públicos una interacción que de alguna manera garantice un resultado y yo creo que si trabajás en equipo generalmente el resultado lo tenés porque vos te vas a asociar con diferentes actores donde cada uno tiene su expertise y eso hace de que generalmente garantices un resultado a mediano plazo digamos me parece que pasa por ahí digamos si ya te fijan las reglas de juego previamente en esa línea vas a forzar eso ahora si si vos das dinero de forma indiscriminada vas a tener cualquier cosa después entonces por esa parte en Argentina se está digamos promoviendo el consorcio ese de laboratorios ¿sabe cómo es la situación en España? no no consorcios se hacen por ejemplo en COVID se armaron digamos hubo mucho dinero destinado a COVID y bueno ahí también el tema COVID era el que dirigía la investigación y de vuelve bueno para mi gusto no fue un dinero que fue muy se diversificó en un montón de cosas cuando habría que haberlo justamente generado consorcios un poco más serios digamos un poco más consolidados y enfocando el tema desde un punto de vista digamos no tan diversificado digamos se distribuyó poco dinero a mucha gente y entonces pero los convocaba el tema el COVID para mi no fue algo que digamos no es un buen enfoque ya les digo lo que si fue serio es los que por ejemplo hay grupos que si empezaron a trabajar en COVID muy seriamente que son grupos que ya trabajan seriamente desde hace años pero ahora de golpe gente que nunca trabajó en biología molecular de golpe empezó a trabajar en COVID cuando no no tenían ni siquiera virológico pero bueno había plata para eso y fue lo convocante pero yo creo que es coyuntural la estrategia general es a la que te comenté es como que por lo menos lo que es biotecnología la inversión en biotecnología pública pasa por buscar diferentes actores que se unan para conseguir ese dinero ese financiamiento eso está digamos como que te da más chance de conseguirlo en España no sé cómo bueno pues bueno pues en el caso de España lo comentaremos en otro momento lo digo por ir más o menos ya cerrando el episodio que se ha ido alargando pero se ha ido alargando por lo interesante que era pero vamos a ir cerrando por mi parte y por parte de todo el equipo agradecer mucho vuestra presencia y la verdad es que yo personalmente me he quedado con ganas de más podíamos continuar esto en cualquier otra ocasión en la que ustedes estén disponibles por mi parte es un placer siempre poder tener este tipo de encuentros donde uno tenga una experiencia nueva y es por lo que me gusta digamos tanto hablar con con personas que en este caso compartimos un idioma con lo cual digamos la interacción es mucho más fácil pero el enriquecimiento sigue siendo enorme así que por nuestra parte la la invitación está está hecha y sin más por mi agradecer a todos los que están aquí presentes los que hemos participado y nada aquí doy por finalizado me gustaría agradecer antes de acabar Oscar muchas gracias por tu participación la verdad es que para nosotros es un honor no bueno lo mismo para mí y tengan en cuenta que cuenten conmigo para lo que digamos quizás digamos que ustedes conozcan un poco más de cómo se ha desarrollado la historia de la salud digamos de la biotecnología aplicada a la salud pública por lo menos un poco más de la historia de lo que fue el malbrano lo que quizás les pueda servir digamos para que vean cómo es que se va desarrollando la biotecnología en un país que económicamente está digamos en caída digamos pero y que de alguna manera el Estado de alguna forma debería revertir ese problema desde el punto de vista de lo que es la salud pública sí desde luego es un tema muy interesante al igual que todos que se han tratado hoy en esta reunión y y nada bueno si estaríamos encantados de volver a colaborar contigo para hacer esta clase de episodios y de y de reuniones y nada bueno pues para mí vamos estoy muy agradecido de poder haber tenido esta oportunidad de internacionalizar un poco el podcast que siempre es positivo y nada bueno bueno sí Pablo estoy muy de acuerdo con lo que has ido comentando y en particular con la temática con la problemática más bien que planteaste más temprano y bueno sería muy interesante poder seguir charlando más en profundidad en otro momento acerca de esto ¿no? bueno y también desear que esa situación económica en la que aludíamos que bueno afecta Argentina afecta España y afecta ahora a gran parte del mundo occidental que sostengo yo desde hace mucho tiempo que la decadencia de nuestros países es imparable en muchos sentidos y en el económico es eso y también un poco en el plano universitario porque según me consta todas vuestras clases son en remoto todavía incluso tenéis ese problema con las escuelas primarias que en España nosotros han estado abiertos todo este curso sin ningún tipo de incidencia así que esperemos que esta esta situación en la que digamos quien tiene que decidir muchas veces no lo hace tan atinadamente vaya revirtiéndose en estas en brevemente porque no puede sostenerse mucho más esta situación bueno pues eso un saludo a todos y nos vemos en otro nuevo episodio de Brotes de Ciencia ok cuando quieran así que para mí fue un gusto chau 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 Gracias.